Un tal armesilla, por ejemplo. El periodista español Federico Jiménez Losantos me ha nombrado en su programa de radio, Es la mañana de Federico, y lo ha hecho en estos términos. Atención. Bueno, ¿qué es lo que ha sucedido? Pues ayer estuve viendo, estaba en Teruel y ahí solo se ven algunas cadenas, y vi en Antena 3 una entrevista que le hacían a un teniente general del ejército español, que decía que la autoridad de Putin saldría muy reforzada de esta prueba, que Putin tenía una visión estratégica, mientras que en cambio este Wagner, que ha sido su mano derecha en las masacres de Ucrania, Wagner era el que masacraba por orden de Putin, mujeres, niños, ancianos, todos, no hay más que verlo, es un hombre de confianza de Putin hasta que ha dejado de serlo, que éste solo tenía una visión táctica, que la gran visión estratégica, es decir, recuperar el imperio ruso a sangre y fuego, masacrando cientos de miles de seres humanos, esta es la visión estratégica. Esto es un teniente general apellidado GAN del ejército español, es decir, un putiniano o un tonto con ventanas a la calle, a elegir. Me temo que putiniano, como algunos que han empezado a pintar ya mucho en Vox, en la Gaceta, un tal armesilla, por ejemplo. Simplemente hago este vídeo para aclarar varias cosas. En primer lugar, le agradezco a Federico Jiménez Los Santos que me haya citado. Escucho bastante su programa por las mañanas porque es un programa que con la mala leche que supura, pues a uno siempre le anima para encarar el día. Eso en primer lugar. En segundo lugar, sin embargo, he de aclararle que yo no soy de Vox, ni pertenezco a Vox, ni he votado a Vox en ningún momento. Yo soy simplemente miembro de la Asociación Cultural Vanguardia Española, que está asociada al resto de vanguardias socialistas iberófonas, el proyecto que trata de impulsar el materialismo político en los países hispánicos y lusoparlantes, y ya somos seis organizaciones de momento, y pronto seremos siete. Vanguardia Española, Vanguardia Comunista de Chile, Vanguardia Argentina, Bloque Revolucionario Obrero y Campesino de Costa Rica, Vanguardia Venezolana y Vanguardia Mexicana. Por tanto, no estamos en la misma esfera ideológica que Vox. Y en tercer lugar, sí es cierto que escribo en la Gaceta de la Iberosfera, porque a pesar de las diferencias ideológicas, el proyecto geopolítico que comparte buena parte de la gente que escribe en la Gaceta y que comparte las vanguardias es similar, aunque en la forma, no en el fondo. Y que yo acepté una invitación del periodista Hughes para poder publicar ahí. He de decir que además no soy ni putiniano ni putinejo, como diría Fernando Díaz Villanueva. Yo soy español y defiendo los intereses de España. Y entre los intereses de España está salirse del bloque anglosajón protestante capitalista que comanda Estados Unidos y la OTAN. Y si para debilitar a la OTAN hay que apoyar a Rusia, se apoya a Rusia o a China, simplemente. Por cierto, y para terminar, en su libro La vuelta del comunismo, Federico Jiménez Losantos puso en portada, quizás no fue de decisión suya, eso yo no lo sé, una bandera que diseñé yo. Y que diseñé yo hace ya bastantes años. De hecho, esa bandera fue diseñada por mí en el año 2008 para un blog que yo inicié en aquel momento que se llamaba Izquierda Hispánica. Espero que en algún momento Federico reconozca este mérito. Por cierto, soy politólogo, doctorado en Economía, postgrado en el CONICET en Argentina, también hago contenido audiovisual en YouTube y escribo algún que otro libro. Gracias por escucharme.